Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al pequeño gameplay en este pequeño gameplay vamos a jugar al SEGA Classics Collection que es una recopilación de juegos de SEGA, de las máquinas arcade SEGA algo remasterizadas por así decirlo, así que sacamos el juego lo ponemos aquí como de costumbre, insertamos el juego y a jugar bueno, si se escucha un poco de ruido de fondo es porque tengo el ventilador puesto porque hace un calor tremendo bueno, pues aquí tenemos la pantalla de presentación así que aquí vemos juegos como el Columns, Fantasy Zone, Golden Axe el primero Monaco GP, Hot Run, Space Carrier, Bonanza Bros y Virtual Racing así que voy a empezar por este fantástico juego porque a mi me encanta vamos allá me ha tardado un poquito la carga del juego bueno, pues como que no tengo la tarjeta puesta de memoria bueno, aquí tenemos el juego en el arcade ya salía esta presentación bueno, empezamos pues aquí tenemos el modo arcade el Grand Prix bueno, el contrarreloj sería las opciones, los récords, dos players miramos las opciones ya vemos que la vibración el volumen para cargar el juego y bueno, salvar y cargar creo que tengo bueno, pondremos vibración en el juego ahí está bueno, pues empezamos con el modo arcade solo haré un trocito de cada juego un poquito de cada juego para que veáis pues empezaremos con con este que me gusta mucho pues normal no creo que vaya a durar mucho bueno pero apartaros chavales bueno, pues con la redonda podemos cambiar la vista a ver uy, uy, uy había algún botón así, el triángulo no puede ser que solo tengamos estas vistas como se va el coche no puede ser bueno pues lo que veo en la recreativa teníamos más vistas y en el de megadrive también y bueno no veo aquí el botón para cambiar vistas o no el triángulo la redonda y el triángulo que sería esto parece que esté encima de hielo con esto que derrapa más madre mía vamos a ver si hago una vuelta bastante bien hecha y luego pasamos al siguiente juego ah bueno pues nada vamos a pasar al siguiente juego lo dejamos aquí y vamos a pasar otros lástima que sea tan lento al cargar lentísimo pasamos a columns pues este juego es el que nos traía la megadrive en el pack normalmente había un pack de juegos con él y el column y el son y el súper ángel por aquí nos muestra cómo se juega direccional y el botón para girar como en todas típicas máquinas arcade bueno así que vamos a jugar bueno aquí tenemos el modo normal el modo para jugar contra lo que es la computadora para jugar contra otro jugador las opciones no tenemos tarjeta de memoria así que no tenemos tarjeta de memoria así que pues nada empezamos a jugar una partidita pondremos nivel medio progresivamente esto esto se va acelerando va subiendo de nivel lo que tenemos que hacer es es puntuación sin que sin que nos maten digamos el único fin de este juego es eso de hacer puntuación y hasta no no hay un fin no hay un jefe final ni nada simplemente es ir haciendo de su puntuación y llega un momento que quizá ya no podamos más y nos inunden de piezas como en este caso que no voy a durar nada que me pongo a hablar y aquí vamos pero bueno os muestro como de costumbre un pequeño gameplay bueno lo dejaremos ahí que nos maten pues nada vamos a pasar a otro juego aquí vemos la puntuación así que os mostraré otro juego fantasy son este juego es un juego como bueno es de naves se puede ir tanto a la derecha como a la izquierda bueno esto es un poco de de presentación ahí tenemos pues aquí tenemos normal arcade extras galería opciones vamos a opciones vamos a número de vidas bueno el nivel normal ya vemos aquí vemos la versión que hay japonesa o americana algo curioso bueno el sonido lo vamos a poner la versión japonesa japonesa así que vamos a poner en modo arcade que yo creo que será bastante difícil pero bueno muy bien pues nada vamos aquí tenemos que ir eliminando estos que nos dan tenemos que recoger las monedas porque con las monedas conseguimos bueno eso dinero y con el dinero podemos conseguir conseguir mejoras en nuestra nave y como vemos aquí en shop para comprar las mejoras ahora mismo tenemos 4100 vamos a comprar 4 cosillas bueno pues ya está hemos comprado hemos comprado algunas cosillas así que vamos allá ya veis que hemos mejorado el disparo la verdad es que este juego es bastante divertido complicado también aunque no lo parezca vamos 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 oh como ya veis podemos ir tirando hacia la derecha es un viejo pues nada lo voy a dejar aquí voy a pasar al próximo juego si puedo a ver como creo que es que me tengo que dejar matar para poder salir va va Pues vamos a otro juego. Este pequeño gameplay va a ser bastante largo, porque más que nada os quiero mostrar juego por juego. La verdad es que esta recopilación está muy bien. Hay otras recopilaciones de SEGA para PSP que también están bastante bien. Voy a dejar un poco la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí tenemos el Golden Axe, grandísimo juego, este juego es un vicio. Ya veremos que está un poco retocado al original. Pues aquí tenemos las opciones Arcade, Modo Batalla, Train Matar, Sobrevivir, Survival, y las opciones Vibración, Test de Sonido. Y empezamos con Modo Arcade, que se puede jugar uno o dos players simultáneos. Que bueno, yo creo que siempre es mejor jugar con algún colega estos juegos, porque te lo pasas de muerte. Pues aquí tenemos los personajes. Como veis, estos personajes, a diferencia de lo que es el juego Arcade, estos personajes están hechos en tres dimensiones. Que bueno, que podría estar mejor, porque eso yo creo que sobra, tendría que haber sido en dos dimensiones. Pero bueno, vamos a coger el guerrero. Tremenda la canción, bueno, la música es buenísima. Pues vamos, vamos, vamos. Como ya digo, los personajes están en tres dimensiones. Esto sí ha sido una remasterización, que realmente yo creo que es mucho mejor el modo en 2D, que no este modo en 3D. Pero bueno, que tampoco está mal. Para sacar de todas las posiciones posibles. Las posiciones son para hacer ataques. Las posiciones son para hacer ataques, que ahora os mostraré. Vamos, vamos. Eso es para recuperar salud. Pues vamos a hacer un pequeño ataque. Solo para mostrarlo. Ahí podemos subirnos a los bichos estos. Ahí, ahí. Madre mía. Ven aquí, bien. Ahí está. Pues nada, lo voy a dejar aquí y voy a pasar al siguiente juego. Que como siempre digo, los pequeños gameplays son para mostrar un poco el juego. Y siempre recomiendo que vosotros mismos podáis probar estos juegos. Porque, bueno, siempre hay que probar, ¿no? Siempre hay que mirar a ver qué tal el juego, o por uno mismo. Bueno, el Mago Naco GP. Bueno, pues aquí tenemos el juego. Aquí tenemos Arcade, el modo Grand Prix, el modo Tiempo, el modo Versus, el Ranking, las opciones. Pues haremos el modo Arcade. Tenemos el modo Clásico, que sería el Clásico de las Recreativas. O el modo Original, que sería el modo Remasterizado. Vamos a jugar al modo Clásico. O cogemos el rojo mismo. No lo he jugado nunca, a ver qué tal. A ver cuál era acelerar. Más para hacia arriba. Pues aquí no se aprieta ningún botón, sino que hay que tirar hacia arriba. ¡Uff! Madre mía. Uy, aquí sí que ya no veo nada. pasando por túneles como la lían madre mía vamos a probar el otro modo a ver qué tal es porque la verdad este no lo había jugado aún el original pues vamos a poner este bueno ya vemos que la vista es diferente vaya esto qué es tenemos disparos pero qué le pasa esto ahora lo veo que con los botones R1 L1 R1 giramos la pantalla es algo bastante curioso y este sí podemos apretar el X para dar gas madre mía como ya digo no lo he jugado nunca y ahora veo que bueno es una manera muy rara de jugar la verdad y tenemos ítems para recoger bueno pues pasaremos a otro juego ahora vamos a jugar al OutRun bueno tenemos el OutRun como vemos aquí tenemos diferentes opciones vamos a las opciones para que podáis ver vamos a jugar al modo arcade bueno ponemos esta música y como pasa en los otros juegos este también está remasterizado por así decirlo pues vamos allá la típica música madre mía no voy a llegar muy lejos pues vemos que el coche está en tres dimensiones lo que son los árboles carteles edificios y tal también lo están que la verdad preferiría que fuese como el original el del arcade pero bueno a ver hasta donde llegamos pues nada hemos llegado ahí porque he tenido un fallo madre mía esto también está en tres dimensiones bueno pues voy a mostraros ya otro juego Space Harrier que si no me equivoco también está remasterizado en tres dimensiones como ya digo este pequeño gameplay este pequeño gameplay bueno en teoría es un pequeño gameplay de cada uno pero esto va a alargarse bastante sobre todo por las pantallas de carga porque tardan muchísimo bueno pues aquí tenemos el juego bueno pues aquí tenemos el juego las opciones en el arcade opciones ranking vamos en opciones que siempre me gusta mostrar lo que hay en opciones vamos en opciones ponemos on muy bien vamos al arcade bueno pues si no me he equivocado también es en tres dimensiones en tres dimensiones mislegales de los todo bien algo que qu eramos donde que guiar que guiar . que guiar ventomo OC 20 20 10 Bueno, pues ya lo veis, continuamos un poquito más con este pece final. Bueno, pues ya está. Bueno, pues lo hemos derrotado, así que salimos del juego para mostrar el último juego que hay en esta recopilación. Que es Bonanza Oros. Bueno, tenemos varias... tenemos las opciones. Y modos de juego, como que tampoco lo he probado. Vamos a poner este. Es que este juego, el SEGA Classic Collection, el que he jugado más es el Virtual Racing y el Golden Axe. Y los demás, la verdad, no los he jugado mucho. Bueno, aquí dentro de este juego tenemos las opciones también. Son las mismas que las otras. Así que vamos allá. Vamos la presentación. Pues vamos allá. A ver si me acuerdo. Ahí lo tenemos. Nos vamos a afañar porque me parece que este se va a levantar. Bien, bien, bien. Este es más complicado. Bien, bien. Ahí está Pues nada Tenemos que ir aquí robando Sin que nos descubran Ahí, ahí Ahí va Oh, no Ah, que me van a dar Me van a dar Ay, me dan, me dan Oh, con lo bien que iba Pues nada Lo voy a dejar aquí ya Que el vídeo está ya muy largo Así que nada Espero que os haya gustado Es simplemente una muestra de cada juego De esta recopilación Y nada, nos vemos en los próximos vídeos De pequeño gameplay Un saludo a todos Adiós